Hoy en nuestra sección Agenda Digital aquí en Agenda a Colombia tenemos noticias del mundo en las que Colombia es protagonista y como lo vamos a ver comenzamos con un artículo publicado en el diario La Tercera de Chile en el que se destaca a Bogotá la capital de nuestro país como nuevo polo cultural con masivos eventos de arte, teatro y música. Señala esta publicación que hasta el año 2008 Bogotá era considerada una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica y hoy se ha transformado convirtiéndose, escuchen muy bien, en un nuevo centro cultural de la región ubicada en el mercado internacional. Y de Chile pasamos a Argentina porque el diario de turismo de ese país resalta en un artículo varias poblaciones colombianas que son patrimonio nacional y que conservan la historia de Colombia. Además ofrecen experiencias únicas para los turistas. El portal invita a los viajeros a conocer Salamín en Caldas, Mompós en el departamento de Bolívar, Buga en el Valle del Cauca y Jardín en el departamento de Antioquia y también invita a todas las personas a dejarse cautivar por los bellos paisajes cafeteros, las exóticas flores, las artesanías y la religiosidad que ofrecen estos atractivos lugares de nuestro hermoso y bello país. Muy bien y después de conocer estas noticias del mundo en las que Colombia es protagonista, es el momento de hacer una segunda pausa aquí en Agenda Colombia para mensajes institucionales, pero ya regresamos con la mejor información del gobierno nacional.